Tama 1, acción ¡Diversidad! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Frains! ¡Frains! ¡Después, jodos! Así que no hablas cuando alguien está hablando. Por favor, haz tu cama antes de ir a la cama. ¡Claro, después de ir a la cama! Así que ahora, es tu turno de dar las reglas para tu proyecto. Y vamos a intentar, lo más que podemos, para que se pongan en la regla, porque ustedes van a hacer las reglas ahora. ¡Suscríbete tu nombre, de verdad! ¡Suscríbete tu nombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Frains! ¡Suscríbete! Cada uno de tu país, Italia, otros de España, algunos de Georgia. Creo que cuando llegamos aquí, debería tener en tu cabeza una expectativa. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué esperas aprender o lograr? Así que esa sería tu expectativa. Si vienes a un nuevo país, tu mamá y tu mamá no están aquí. Puede que te preocupes. Así que si vienes aquí, lo que te contribuyen para hacer esto un proyecto successful. Así que tu preocupes, tu expectativas y tu contribuyentes. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. So think about how can we do that. ¿We can do the same strategy as them? It's over. I don't want to do the same thing. I want to sit down on the chairs. Did a perfect strategy. We can even run with that. Isn't that what I told you? Yeah, yeah, yeah. ¡Vinidia! ¡Ah! ¡Una voluntad para este equipo! ¡Una voluntad! ¡Ok! ¡Ah! ¡Una voluntad! ¿Vos conocís tus tareas? Tienes tus tareas diferentes. Ahora, tienes dos minutos para hablar con los tres de ustedes. ¿Vale? ¿Qué es tu tareas? ¿Cómo te metas todas las tareas? ¿En el mismo momento? ¿Y a usted? Nuestro tareas es poner las tareas en el otro lado. Mi tarea es para poner las tareas en el otro lado. Me tarea es para poner las tareas en el otro lado. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es que podemos poner todas las tareas en el otro lado. ¡Carlos! ¡Carlos! Y poner las tareas en el otro lado. ¡Carlos! ¡Carlos! Es fácil hacerlo. Pero si luchas juntos, es completamente imposible hacer nada. María Lucia explica las 7 tareas que tenemos que hacer. Durante el día. Y ponerlo en Whatsapp o en Facebook. Probablemente tenemos que hacer todas estas tareas. Yo no lo he hecho antes. Yo esperaba tener el tiempo. Porque yo tengo una buena pantalla. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!